Estamos ya de regreso y agradecemos en estos instantes la presencia del señor alcalde José Miguel Uyica, con quien vamos a dialogar sobre el tema ante la proximidad de las celebraciones por un aniversario más de la gesta heroica de 1829 y a ver cómo se prepara la municipalidad para esta conmemoración. Señor alcalde, bienvenido, buenas noches, coméntenos cómo van los preparativos para estas celebraciones. Muchas gracias, licenciado Eloy, a todos ustedes, amigos, amigas, quienes siempre dan seguimiento del desarrollo de nuestros pueblos. En este sentido, pues, antes de pasar a las fiestas tenemos el carnaval. En este sentido, este domingo 15 acompañaremos, estamos apoyando al barrio 26 de marzo, que siempre ha estado apoyando, aportando a este crecimiento artístico, a este crecimiento turístico, ¿no? Y esta vez también el GAD municipal estará acompañando también esa noche. Y luego, el viernes 20 de febrero, tendremos el gran festival del pasillo de Girón, ¿no? Estará, habrá la presentación de artistas locales, de las escuelas y los colegios de Girón. Quiero agradecer también a la reinita del 2014, quienes están acompañándonos también, con el municipio apoyaremos. Ese mismo viernes también habrá un evento deportivo de básquet intercantonal, ¿no? A las 7 de la noche habrá entre los barrios, perdón, el equipo del barrio, los sobrinos, Santa Isabel versus Girón, Santa Isabel versus la Salle, todo un evento deportivo de básquet en el mejor coliseo que tenemos aquí en Girón, ¿no? Asimismo, organiza el GAD municipal de Girón y la Comisión de Deportes. El sábado 21, desde el Parque Calderón, tendremos la salida de la cabalgata cívica turística por la ruta de los héroes del portete, ¿no? Entonces, es un lanzamiento que se hizo muy bonito, esperamos que crezca todo ello, será un recorrido por los principales lugares turísticos de Cuenca y Girón, acompaña el ejército ecuatoriano y más amigos en caballos, en bicicletas, en motos, en cuadrones, ¿no? También habrá ese sábado 21 un evento deportivo cantonal en la categoría libre, cuadrangular de Equavoli, organiza asimismo el municipio y la Comisión de Deportes. Y el sábado 21 en la noche, la gran elección de la reina de Girón. Habrá también la presentación de artistas, Rudy la escala, pero de Yo me llamo, si estarán acá, va a ser un bonito evento especial por las mujeres tan guapas y que representan a nuestro querido Girón. Bueno, ya les vamos a tener luego de instantes aquí. Sí, prepárense, dentro de instantes estarán aquí las candidatas. Se elegirán también a través de tres trajes, ¿no? La casual, típico y de gala. Y luego todo eso organiza el GAD Municipal y la Comisión de Artistas. Luego habrá, consecuentemente, el gran baile de gala. Estará acompañada en esta, claro, con la nueva reina. Estaremos también bailando con la orquesta Mambo Diablo. Yo le decía a Fausto, digo, no será peligroso. Dice, no. Simplemente es, yo creo que con toda alegría viene esta orquesta Mambo Diablo a amenizar esta fiesta. Organiza todo ello la Comisión de Reinas. Las festividades, o mejor dicho, estos actos se desarrollarán en el Salón del Pueblo y en el Rincón del Río, como se lo ha hecho años anteriores. Sí, bueno, se están definiendo los espacios, entiendo que se va a ver el lugar más propicio, donde que entre la gente, esté en armonía, ya me dicen de lejitos que sí. También tendremos el domingo 22 el evento deportivo cantonal en el cuadrangular de Cuevole, en el Coliseo Esteban Lucero, o en la cancha de uso múltipo de cuadros, de acuerdo al clima, ¿no? Entonces, bien se hará en uno de los dos lugares. Así mismo la Comisión de Deportes y el Gato Municipal estará atento en toda esta organización. Y acompañamos aquí el día, el domingo 22, la cabalgata cívica. Ahí invitamos a ustedes, amigos, amigas, ciudadanos, ciudadanas, colegios, escuelas, todos, en la, a subir a la loma del portete o al templete. Desde allí bajaremos ese domingo, bajaremos a partir de las siete, ocho de la mañana, estaremos bajando desde allí en bicicleta, en cuadrones, en motos, en caballos, hasta llegar acá al centro histórico de Girón, que es nuestro querido pueblo. Entonces, invitados para ese día. Y en la tarde, del domingo 22 de la tarde, habrá una exhibición de canes en el parque infantil. Estará presente asimismo el ejército ecuatoriano, acompañado, apoyado por el Gato Municipal. Y tendremos el viernes 27 de febrero, la ceremonia religiosa que se hace siempre que se llama el TDM en la iglesia, en acción de gracias por los derechos del 27 de febrero, se hará en la iglesia matriz. Y tendremos también a partir de las nueve, la ceremonia militar en el templete. Entonces, todo el ejército ecuatoriano en las tres ramas de las fuerzas armadas, aérea, terrestre y naval, y estarán aquí presentes en el templete. También bajarán a la Casa de los Tratados, habrá una ofrenda floral, y a las diez y media, once, a lo mucho, estaremos arrancando con el desfile cívico-militar, ¿no? Y a la, tendremos también luego, en la tarde, la sesión solemne a la una de la tarde, esperamos tener ahí el lanzamiento de un libro de nuestro querido amigo de aquí, Coterráneo, de Girón, César Pinos, ha preparado un libro, esperamos respaldar con todo. Todo ello se realizará en la, en el Salón del Pueblo, Jaime Vallejeraiz, y tendremos también más tarde un evento deportivo de cuevole intercantonal, en el coliseo, ya sea en el coliseo cantonal o en las canchas, de acuerdo al clima, ¿no? Hace así mismo la Comisión de Deportes y el grado municipal. Y por la noche tendremos el gran baile popular, ¿no? A las 20 horas estará la orquesta Paul Ramón y los soneros auspicia a la gobernación de la SUAI y la municipalidad. En este sentido, pues, estamos inmensamente también agradecidos con el general Carlos Rodríguez Arrieta, quien está unido también a Girón, apoyándonos en todos estos temas cívicos, militares, que realmente año a año lo han hecho, pero en esta oportunidad ya no van a ser en Quito, la celebración, la ceremonia militar, lo van a ser aquí en, aquí en la, en el templete de Tarek. ¿Qué autoridades a nivel nacional han confirmado la presencia? Hoy me he reunido con algunos ministros, están invitados todos, espero que en el transcurso de la próxima semana ya, yo los veo realmente a todos, ya los he hecho nuestra correa la invitación a los, algunos asambleístas, algunos ministros, todos ellos, la gobernación, esperamos confirmar ya en los próximos días, pero esperamos que en estas fiestas realmente nos honren con su presencia, ¿no? Yo creo que es importante este Girón histórico en la historia de la SUA, en la historia del Ecuador, merece la atención y el cariño de las autoridades que hoy están al servicio del país. Bueno, y como mencionábamos hace un instante, vamos a tener hoy la presencia de las candidatas, vamos a conocerlas y usted tiene ya los nombres de quienes son, Nací el hoy y la ciudadanía va a conocer, estoy inmensamente agradecido a estas jóvenes de nuestra ciudad, de nuestra, de nuestro cantón Girón, quienes han, se han acercado para representar de una u otra manera a nuestro querido Girón. Aspiramos así mismo que los señores del jurado calificador hagan de la mejor manera ese acto de calificación y que gane Girón en la representación de la mujer. Quiero agradecer de corazón a Daniela Yunga, que representa a la Asunción, agradecer también a Soledad Bustamante, que representa al Comité de Chiras de Corazón de Nueva York, a Érica Paola Guzmán Cobos, que representa al barrio Héroes del Portete, a Lisset Pando Pinos, que representa a la Policía Nacional. Son jóvenes que merecen todo el cariño, el respeto, el apoyo de todos. Yo sé que a veces es difícil para el jurado y para mí, también para la familia, para ellas mismas, a veces aceptar estas situaciones que quien gana, quien pierde, pero creemos que tiene que ganar Girón y alguien tiene que representar con alegría, con entusiasmo, la que una a nuestro pueblo. Señor alcalde, es la primera vez que dentro de la administración que estamos organizando las festividades, coméntenos qué tan complicado, qué es lo que han encontrado de dificultad a lo mejor para organizar el presupuesto, algo de ello. Bueno, usted ha sido testigo siempre de lo que hacemos, de nuestro trabajo permanente en el Consejo Municipal, también a veces como mano podemos tener errores, limitaciones, pero jamás habrá la intención odolosa de hacer daño. En este sentido, más bien, creemos que el presupuesto del presupuesto de las festividades, Girón es un pueblo netamente cívico, festivo, religioso, cultural, no puede ser que el Consejo para cada evento tenga que reunirse o tenga que estar buscando presupuestos, ¿no? Hay un presupuesto sobre los 50 mil dólares que se tiene de financiamiento para estos temas, pero es muy poco. Yo creo que para el año que viene vamos a subir, espero, un buen porcentaje, porque no es solamente celebrar o participar en las diferentes festividades religiosas, cívicas, que tiene el Cantón, porque Girón es eminentemente cívico, religioso y festivo, entonces esto no es sólo dos cosas, es todo el año. Por tanto, entonces estamos, hemos ya aprobado una ordenanza en este tema, en este tema de todo, como he dicho, en el tema religioso, festivo, cultural, tenemos ya una ordenanza, cada año se va a hacer todo un programa de festividades, habrá un equipo responsable de ello, porque no puede ser que el Consejo cada año esté reuniéndose para cada tema, sacando comisiones y unos apuros terribles de hacer, no. Entonces, ¿y qué va a pasar con todo esto? Todos estos eventos programados que se va a hacer para el próximo año, este es el que, con ese, este es el que, con el cual arrancamos para este año, pero esperamos que como resultado de toda esa programación del año en festividades que el municipio va a acompañar con el presupuesto, genere turismo, genere conocimiento de Girón, su vida, su historia, sus tradiciones, que el pueblo, el mundo conozca, vamos a hacer toda una actividad planificada de enero a diciembre y no tener estas situaciones a veces que son de apuro. Yo creo que inteligentemente el Consejo ya tiene ordenanza, vamos a trabajar, vamos a ejecutar este programa que hoy estamos aprobando, pero para el año que viene, antes de, antes de diciembre, tiene que estar hecha ya la programación del año que viene y el equipo que se conformará, un equipo turístico, cultural, que tiene que conformarse dentro del municipio, será la que lleve los eventos de todo el año, así como servicios públicos, obras públicas, tiene financiamiento, tiene responsables, tiene un personal, así mismo esta área tendrá, porque no podemos dejar de lado o malhacer estas festividades, más bien tiene que ser parte de la responsabilidad social y cultural que debe tener la municipalidad. Entonces allí fijaremos ya los recursos, los eventos, los programas que se hagan con orgadez, con participación y lo que es más queremos que la gente nos venga a visitar, que el comercio, que el turismo, que esto crezca, que estas actividades que se hace, que tiene que ser una inversión, crezca para Girones, las visitas y que nuestros comercios puedan vender un poquito más, pueda haber más, el mercado pueda generar más recursos, las ferias deben ser permanentes, sin embargo yo digo, este año vamos a hacer lo mejor que podamos, pero para el año que viene vamos a tener toda una programación para el año y que sea como una actividad más permanente que lleve adelante la municipalidad. Bien, queremos agradecer la presencia del señor alcalde José Miguel Uxca, antes de concluir esta entrevista, no sé si algo más tenga que comunicar para luego dar paso ya a las candidatas. Sí, un segundito más porque ya vienen guapas, hijas de este pueblo, que tienen todo el afán de servir desde esta, desde este, desde este puesto, desde ser reinitas, tendrán un presupuesto, tendrán para ellas también en el momento de todo el año ir, y participando junto a la municipalidad, junto a la municipalidad, haciendo sus pequeñas obras, ¿no? Por otro lado también quiero agradecer al señor gobernador que en esa primera oportunidad nos, como digo, estará el sábado el 27 de febrero con la orquesta Paul Ramón y los soneros. Finalmente a ustedes, ciudadanos, ciudadanas, hay mucho que hacer para Girón, por Girón, estamos haciendo muchas actividades de gestión, esperamos que en este 27 darles algunas sorpresas en bien de nuestras familias, en bien de nuestro pueblo, espero que esas, hoy tengo algunas oportunidades de generar otros recursos para el municipio, espero que a partir de estas fiestas, estos próximos meses, podamos realmente concretar en recursos que creemos que van a hacer un gran bien a nuestro pueblo. En este sentido, reitero, nuestro afán de servir desde el consejo, no es fácil, pero creo que tenemos la la honradez, la capacidad, el conocimiento que vamos desarrollando poco a poco y poder servir de la mejor manera a este pueblo que necesita tanto. Bien, agradecemos la presencia del señor alcalde que nos ha dado a conocer el itinerario para las festividades que se avecinan en el Cantón Girón. Gracias.